¡Hola chicos! En este video te mostraré cómo puedes usar una lufa para pintar estas nubes. Por favor, recuerda que no creé este diseño. Hay muchas fotos en pinterest de nubes nubes y quería compartir una manera diferente de hacerlas. Aplicar una base blanca en todas tus nubes. Para el grado necesitarás una color blanca, un color blanco, un color blanco, un color blanco y una esponja de maquillaje. Empezar a pintar la esponja como esta, con tus tres nubes. Y luego esponja en la base blanca. Aplicar las nubes de tus nubes con una cinta profunda en la removera de polis. Aplicar una copa de top coat rápidamente para tener un canvás lento para el siguiente paso. Para hacer el agua más realista, vamos a necesitar una lufa. Aplicar una parte de la lufa y usar una cinta blanca para pintar una pequeña parte como esta. Aplicar esa parte en tu nubes y tendrás este efecto genial. Repete lo mismo en todas tus nubes. Ahora, para mezclarlo juntos, voy a aplicar una copa de glitter. Si quieres, puedes agregar unos perros a tu diseño. Aplicar una copa de top coat para proteger tu diseño. ¡Y eso es! Espero que te guste este video. Y si quieres ver más nubes de baño, voy a dejar el link de mi pinterest. Para que puedas ver más ideas. Muchas gracias por ver, chicos. ¡Adiós!